Claro, sí. Bueno, mi padre nunca me hizo nada. Estaba ocupado fingiendo ser gay para alejarse de mí. ¿Por qué tu padre tiene una bandera estadounidense invertida en su patio? No lo sé, algo de un estado profundo. O tu padre es un racista demente. Ah, sí. Tu padre dejó a tu madre por otro hombre. Oye. Eso hizo. Sí, y los dos se aman. Lo dudo. Creo que solo finge ser gay para alejarse de ti. Ok, tal vez. ¿Pero eso qué tiene que ver ahora? No lo sé. ¿No hablábamos de papás? Espérenme aquí.